Resulta que realmente no se puede evitar que 500 niños y adolescentes vayan a algún lado. Reddit pregunta ¿Cuál es tu mejor historia de no pueden enviarnos a todos a detención? En el onceavo grado, mi maestra de gimnasia tenía el control de las reglas del uniforme de la escuela secundaria para que ninguna de las niñas de más del décimo grado pudiera usar pantalones cortos durante la educación física, sin importar la longitud. No hubiera sido tan frustrante si la maestra misma no hubiera usado calzoncillos y nunca le hubieran dicho que se cubriera porque estaba guiando al director casado por su P. Así que todos los de mi grado que teníamos gimnasia usamos pantalones al día siguiente, pero nos negamos a hacer otra cosa que sentarnos en el piso durante todo el periodo. Se llamó al director y nos amenazó con is, pero nos quedamos sentados y lo ignoramos. Lo repetimos por dos días más antes de que nos dejaran usar pantalones cortos nuevamente. Otro maestro había llamado a la junta escolar y la junta escolar estaba como solo dejen que usen pantalones cortos, es clase de educación física. Es patético pero es todo lo que tengo. Cuando estaba en la escuela secundaria, probablemente alrededor de 1968-1970, a las estudiantes no se les permitía usar jeans o pantalones de ningún tipo, faldas y vestidos solamente. Y esto a la escuela pública. Si intentara usar pantalones, nos enviarían a casa para cambiarse de ropa. Un día, un gran grupo de nosotras decidió usar pantalones y ver qué pasaba. Alrededor de 60 chicas usaban pantalones, ni siquiera jeans sino pantalones bonitos, para la clase, y nos hicieron sentarnos en los pasillos hasta que descubrieran qué hacer. Tuvimos que sentarnos en el auditorio de la escuela todo el día, pero todo comenzó un diálogo con el distrito escolar, y al año siguiente, pudimos usar pantalones para ir a clase. Un año después de eso, podríamos usar jeans. Cuando estaba en la escuela secundaria, un estudiante se acercó al frente de la clase, quitó el reloj de la pared y lo adelantó un minuto después de cuando se supone que sonaría la campana. Toda la clase lo observó haciendo esto y comenzó a distraer a la maestra para que ella no se diera cuenta. Regresa a su asiento con calma y levanta la mano. Disculpe, señorita maestra de español, ¿sí? ¿Podemos irnos ahora? Creo que escuché la campana oh Dios mío, todos vayan. Toda la clase salió corriendo por la puerta y comenzó a pirarla por los pasillos y hacia el estacionamiento. El subdirector se hizo cargo de la clase por el resto de la semana. Tres minutos después de que el timbre señalara el comienzo de la clase, mi maestro de biología cerraba la puerta del aula para que las personas que llegaban tarde no pudieran colarse. Si llegabas después de los tres minutos, tendrías que esperar en el pasillo hasta que decidieras si ya habías sufrido suficiente vergüenza. Un día todos llegamos a clase a tiempo y la puerta está abierta, así que entramos y nos sentamos. No hay señal del maestro, así que esperamos. Después de cinco minutos todavía no ha aparecido, por lo que alguien decide cambiar las cosas. Todos decidimos que esto sería divertido, así que uno de los muchachos cierra la puerta con llave y nos sentamos a charlar. El maestro aparece un par de minutos más tarde e intenta entrar, pero no puede y comienza a tocar la puerta y les dice a los niños que la abran. Se niegan, y él va a la oficina de seguridad a buscar otra llave. Luego, los niños abren la puerta y la maestra regresa. Esperábamos que se enojara mucho, pero afortunadamente vio el lado divertido de esto y no volvió a cerrar la puerta del aula. El director de mi escuela se resbaló con un paquete de ketchup en el comedor y se rompió la pierna durante el último año. Para la caminata de graduación, todos le entregaron un paquete de salsa de tomate cuando nos dimos la mano. Suficientemente inofensivo, pero visiblemente no era divertido para él. También había una pila considerable de salsa de tomate a sus pies después de la caminata por el escenario. En la escuela, estaba en una clase de superdotados con una maestra. Cuando salió de la sala, movimos el escritorio de la maestra aproximadamente dos pulgadas hacia la izquierda. Luego movimos todos los escritorios de los estudiantes aproximadamente dos pulgadas en la dirección opuesta. Regresó a la sala y se sentó en su escritorio con la barbilla en la mano, luciendo confundida, durante los 20 minutos restantes de clase. Esto realmente no es tan impresionante ahora que me doy cuenta, pero se sintió atrevido por haberlo conseguido en octavo grados. Nuestra maestra temporal salió de la habitación para buscar algo, y mientras ella estaba afuera, alguien cerró la puerta. Finalmente, la maestra regresa y descubre que no tiene la llave, y nadie dentro de la sala le abrió la puerta, por lo que debe llamar al jefe del departamento para abrirla. Luego, la maestra y el jefe de departamento hacen todo tipo de amenazas sobre lo que sucederá si ninguno se presenta, pero nadie lo hace. Y así es como descubrimos que en realidad pueden enviarnos a todos a detención. En mi escuela secundaria teníamos trailers en el extremo más alejado del campus donde estaba en algunas clases. Tuve una clase de matemáticas en uno de estos trailers con un maestro muy estricto y quizás un poco loco. Tan pronto como sonó la campana, cerró la puerta del aula y no permitió que nadie entrara a su habitación sin un pase de retraso de la oficina. De todos modos, un día esta gran pelea estalló en el campus, que bloqueó una de las principales salidas que condujeron a los trailers. La campana sonó tarde antes de que alguien de nuestra clase llegara al trailer. Todos esperamos hasta que abrió la puerta, anunció que nadie entraría sin un pase de retraso y envió a toda la clase a la oficina. Cuando una clase entera de niños entró a la oficina para explicar lo que sucedió, simplemente rodaron los ojos y el subdirector nos acompañó de regreso a clase y le dijo a nuestro maestro que tenía que dejarnos entrar. El año pasado, mi escuela realizó un viaje de esquí a Vermont, y los maestros pusieron cinta adhesiva en las puertas para saber si las personas salían de sus habitaciones después de cierto tiempo después del toque de queda. La gente en mi habitación y yo queríamos irnos por alguna razón, así que cuando nos fuimos, tomamos la cinta de cada puerta y la tiramos en el vestíbulo. Los profesores estaban enojados pero nunca nos pasó nada. Último día en una escuela de octavo grado antes de mudarme a otra escuela a dos horas de distancia. Almorzaron botes de tater. Un amigo dijo algo, así que arrojé tomate sobre su bandeja. Dijo pelea de comida y la arrojó de vuelta. Se lo arrojé a la cara. Alguien más se unió. Muy pronto 50 algunos niños estaban tirando comida. Todos me culparon porque me iba. Cuando llegué a mi nueva escuela, les habían dicho lo pasado y el segundo día y me llamaron a la oficina del director donde me amenazaron con una suspensión si algo así sucedía y convertimos el estacionamiento de estudiantes en una playa. Un grupo de nosotros reunimos dinero para conseguir unos cuantos camiones de arena baratos y los tiramos al estacionamiento. Pusimos piscinas para niños y redes de voleibol y festejamos hasta que los policías nos dijeron que teníamos que irnos a casa. No es una historia de la escuela, es una historia del ejército. Estuve el entrenamiento básico en Fort Jackson durante los meses de otoño. Era el 31 de octubre y estábamos a solo un par de semanas de la graduación. Todas las noches se supone que debemos alinearnos frente a nuestras camas con los dedos de los pies tocando un trozo de cinta blanca que corre a lo largo de la valla. Se llama Toe de Line. Revisan la cama y se aseguran de que todos estén ahí, luego apagan las luces para acostarse. Esa noche, algunos de nosotros nos reunimos y decidimos usar nuestras sábanas durante Toe de Line en lugar de nuestros uniformes. Lo llamamos Toe de Line. Dos tipos, Anderson y Blair y Snarf, eran un par de hombres mayores en nuestro pelotón. Diablos, estaban cerca de 30 años de edad, ambos se negaron a seguirnos. Les explicamos que si todos estuviéramos haciendo lo incorrecto juntos, nadie se metería en problemas. Todavía se negaron. Así que 28 de nosotros nos alineamos en togas y dos muchachos en el uniforme apropiado. El sargento entra mirando su portapapeles y sin prestarnos atención y simplemente comienza a gritar nombres. Alrededor de 5 nombres, él levanta la vista, nos mira a todos y grita, ¿qué está pasando aquí? Luego, el sargento se da vuelta y mira a esos dos muchachos y dice dije ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no están ustedes dos en uniforme? Les ordenan bajar para hacer flexiones y el resto de nosotros bajamos con ellos. El sargento dice ¿qué están haciendo el resto de ustedes? Gritamos, si ellos caen, nosotros caeremos. Pensé que el sargento iba a llorar por un momento. Lo único que extraño del ejército es la camaradería. En la escuela secundaria teníamos una gran tradición de usar disfraces los viernes de Halloween. En mi último año prohibieron los disfraces y dijeron que cualquier estudiante que se encuentre con un disfraz sería enviado a detención. Como no estaba de acuerdo, fui como mi personaje de GTA V, un vaquero con un fuerte acento ruso, por cierto, soy ruso. Un amigo fue como Marty McFly, en resumen, todos iban con ropa normal como disfraces, fuimos vestidos de las siguientes formas. Asesino del hacha, piloto de combate, sudaka, motociclista, gangsta, Jason Brody con tatuaje, y más. Nadie fue enviado a detención, un maestro intentó hacerlo pero argumentamos que esto es lo que siempre usamos, ¿cierto para Marty McFly? 20 de marzo de 2003. Yo era un estudiante de intercambio extranjero en Alemania como estudiante de séptimo grados. Alemania en su conjunto estaba extremadamente en contra de que Bush comenzara una guerra con Irak, por lo que a principios de marzo, comenzó a circular la escuela de que si la guerra realmente comenzara, todos saldrían en protesta. Llegó el 20 de marzo, y los alumnos de los grados 11 y 12 hicieron sonar la alarma. Toda la escuela fluyó en una gigantesca multitud. Intentaron encerrarnos, pero resulta que realmente no se puede evitar que 500 niños y adolescentes vayan a algún lado, por lo que las puertas se mantuvieron abiertas por la fuerza y la gente saltó desde las ventanas del primer piso. Todos tomaron el transporte público hacia el centro de la ciudad, donde nuestra escuela se reunió con otros tres cuerpos escolares y marchamos por las calles. Recuerdo que se suponía que mi clase tenía música ese día, así que todos sacamos nuestras grabadoras y las hicimos sonar lo más fuerte y fuera de tono posible. Como estudiante de intercambio estadounidense, definitivamente fue un poco incómodo abandonar la escuela para protestar contra mi propio país. Pero definitivamente no quería convertirme en un paria social al ser uno de los únicos en quedarme atrás, y personalmente también estaba en contra de la guerra, así que lo superé bastante rápido y disfruté la aventura y un día sin clases. La protesta terminó más de dos o tres horas después, y todos simplemente se fueron a casa, a pesar de que la escuela había terminado hace mucho tiempo. Al día siguiente, algunos maestros nos hablaron al respecto, pero eso fue todo. Quién sabe, tal vez los instigadores recibieron castigos más grandes, pero nosotros, los alumnos de séptimo grado, nos dejaron quietos. Wow, llegaste hasta aquí, gracias por entonarte con Radio Tave, si el vídeo te gustó deja tu like y suscríbete, siga, arroba Radio Tave, hasta la próxima.